La educación en general ha tenido un impacto muy grande dentro de una pandemia como esta, estamos hablando de un año completamente distinto, pero evidentemente hay sectores que han sufrido mucho más. Además, hablamos de los institutos superiores estatales que aparentemente en algunos casos estarían a punto de perder el semestre académico por varias razones, estamos hablando de cerca de 100.000 estudiantes, no tienen herramientas digitales, la certificación de estos institutos no universitarios que deberían haber comenzado corre un riesgo muy grave de que no se va a cumplir la norma que establece en promedio la planilla de docentes, etcétera, etcétera. Estamos con Arturo Lichán, presidente del Comité Nacional de Docentes Contratados de Institutos Estatales, para saber si es que hay una salida, si hay una posibilidad de salvar este año, y qué es lo que están planteando ustedes. Señor Lichán, bienvenido a Ampliación de Noticias. Muchas gracias, señora Mónica, muy buenos días. Recibo usted el saludo y el agradecimiento de parte de CONADICTA, que es la Coordinadora Nacional de Docentes Contratados de Institutos Superiores Públicos del Perú. Efectivamente, como usted lo indica, tenemos aproximadamente una deserción entre el 10 y el 20% de estudiantes producto de la emergencia sanitaria. ¿De un universo de 100.000 o más? Estamos hablando de 177.178, por lo menos, estudiantes inscritos, de los cuales, como le repito, entre el 10 y el 20%, pues ha habido deserción. Y, adicionalmente a ello, la precariedad de nuestro sector, producto del olvido de muchísimos años de parte del gobierno. Pero lo que yo le hablo solamente es la punta del iceberg, señora Mónica. En realidad, el problema más grave que tenemos ahora es la gran cantidad de docentes contratados que hace 18 años no tenemos procesos de nombramiento. Tenemos esa situación, incide directamente sobre la calidad educativa de nuestros estudiantes, puesto que en los meses de febrero se inicia el proceso de contrato cada año. Y, supuestamente, para que el primero de marzo todos los docentes estemos en aula. Lamentablemente, lamentablemente, en la primera convocatoria no se logra contratar a toda la gran cantidad de docentes que se tienen que contratar a nivel nacional. Y hay una segunda, tercera y hasta cuarta convocatoria. Mientras tanto, nuestros estudiantes están sin horas de clase en las instituciones. Además de eso, señora Mónica, tome en cuenta que estamos inmersos en un proceso de licenciamiento, donde, dentro de las condiciones básicas de calidad, establecidos en la resolución viceministerial 276-2019, se establece que para que un instituto se pueda licenciar, requiere que, como mínimo, el 20% de sus docentes sean nombrados. Señor Lecham, ¿y por qué es que no se ha podido nombrar a ese enorme porcentaje de profesores que, desde hace años, son contratados, sin garantías laborales y perjudicando el nivel educativo de los institutos? ¿De quién es responsabilidad esta anomalía? Muy buena pregunta, señor periodista. Verá usted, en la 3512 que es la ley de institutos, se establece que todos los años deben haber procesos de nombramiento. Lamentablemente, el Ministerio de Educación hace caso omiso. Caso omiso, no le interesa. Nos hemos reunido muchas veces este año con el Ministerio de Educación, y ellos simplemente no están interesados en los nombramientos. Parece que no estudiasen la ley. Parece que a ellos no les interesase en absoluto lo que dice la ley. Y hacen caso omiso, y esa es la razón por la cual estamos sin proceso de nombramiento. Es más, señor periodista, este año existe un proyecto de ley del 5998 que estamos impulsando, y que lo han enviado directamente a la Comisión de Presupuestos a sepultarlo. Lo han enviado ahí. Sí, hacemos un llamado al doctor Valdés Farías, que es el primer vicepresidente del Congreso, y que es la persona indicada para que deba enviar el proyecto de ley a la Comisión de Educación. Nosotros pertenecemos a Educación. El proyecto de ley no demanda un sol más para el año nacional como consecuencia del proceso de nombramiento. No necesitamos un sol más porque todas las plazas donde estamos pidiendo ser nombrados son plazas presupuestadas. Ya se encuentra el presupuesto. Al contrario, esto va a traer beneficio para toda la educación. Y a qué nivel llega, por ejemplo, otro tema, la carencia en cuanto a herramientas digitales, el tema de la conexión para los estudiantes. Se sabe que en su mayor proporción están en condiciones de pobreza, ¿no? Por supuesto, nosotros, por supuesto, señor periodista, nosotros atendemos nosotros a jóvenes que están en extrema pobreza y en pobreza. Y es el medio que ellos necesitan, la educación, precisamente para que salgan adelante. Estos jóvenes... Y son jóvenes de características que estudian y trabajan, y que se han quedado sin trabajo, me imagino, también en esta pandemia, porque estamos hablando de trabajos eventuales. Por supuesto, señora Mónica, efectivamente, son jóvenes que ellos trabajan y tienen que estudiar. Ahora bien, la gran mayoría no cuenta, pues, con un computador y una línea de internet. Estamos hablando de jóvenes de pobreza y baja pobreza extrema. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como docentes? Los docentes de los institutos, ¿qué tenemos que hacer? Para pagarles su WhatsApp a los estudiantes para que podamos hacer clases a través de WhatsApp. Para que podamos ayudarles a través de WhatsApp. Pero recuerden que todo esto se solucionaría si ese proyecto de ley, el 59-98, fuese agendado, fuese enviado a la Comisión de Educación, fuese ahí debatido y fuese aprobado. Porque de esa manera tuviesen sus docentes todo el tiempo. Eso es algo que el Ministerio de Educación no quiere entender. No quiere entender que los docentes... ¿Qué razones les da? Porque me imagino que no les pueden decir, no, no quiero entender. O sea, ¿hay alguna argumentación de respuesta o no hay ninguna? ¿Es simplemente indiferencia absoluta? Verá, señora Mónica, hace 18 años, como le indico, no tenemos procesos de nombramiento. Cuando nos hemos reunido, desde el año pasado en que yo me he reunido con personal del Ministerio de Educación, específicamente de Dicerpa, ellos indican de que ellos tienen ya un plan de trabajo que hacer. Que ahorita todavía están en el proceso del plan, que tienen que todavía evaluar a los docentes nombrados. Pero mientras tanto, y eso nosotros lo venimos escuchando hace muchísimos años. Hace muchísimos años, y mientras tanto los años siguen pasando y ahora tenemos 19, y probablemente el próximo año tengamos 19 años sin procesos de nombramiento y seguiremos avanzando. No entendemos sinceramente cómo no se concibe, cómo no se concibe que un docente, o la tranquilidad, tampoco nosotros pedimos y estamos ajenos a que no se nos evalúe, al contrario, bienvenida a la evaluación, bienvenida a la capacitación. Bueno, nosotros somos docentes que tenemos dos, tres, cuatro, cinco títulos universitarios. Hablamos dos, tres, cuatro idiomas. Sí, ahora el tema es la docencia y el tema más importante en ese momento son los estudiantes, ¿no? Correcto, correcto. Pero está relacionado, señora Mónica, está relacionado, porque si nosotros los docentes estudiésemos nosotros en aula, no se perderían tantas horas. Además, recuerde, como le comentaba, que dentro del licenciamiento, dentro de una de las condiciones básicas de calidad, se requiere que el 20% de sus docentes sean nombrados. Además de eso, tome en cuenta usted que a nivel nacional existen muchas regiones que hasta el 50% de institutos tienen, en donde todos sus docentes son contratados. La pregunta es, ¿cómo se podrían licenciar un instituto en donde el 100%, desde el docente que dicta matemática hasta el director, todos son contratados? ¿Cómo podrían licenciarse? Si el mismo ministerio estableció que... Está claro su punto, señor Lichán, muy amable. El tiempo nos hemos excedido, pero yo me imagino que han escuchado su voz y esperemos también respuesta del Ministerio de Educación para saber cuál es la versión de parte. Muy amable, muchísimas gracias. Pausa y regresamos.